¡Suscríbete! 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 ¡Mato a ese hijo de puta que...! Ya agarro la llave y va jalando para el cuadra ¿Talió? Si Si llegan hay que crevillarlos Ahí vienen Hay gente, hay gente ahí adentro Claro Maté a uno Madre, la barra de esa crevilla Lo está reviviendo Lo está reviviendo Madre, está adentro Ya ahí, está adentro Hojas, hojas De guayabas No, no, espere ese playo No Son malísimos, son malísimos Son malísimos Son los higueputas Ya tiraron la vara Eso es lo peor Era antico, guau Si, madre La verdad me supo rico matarlos Porque los pasados me cayeron muy mal Ya no me duele matar Madre, deme esa plata Venía a comprar logros Deme, deme A la de la tienda Compré, vale Una vez Ah, bueno Aquí, aquí Aquí hay una caja La pura pargo Guardián hostil fue desplegado Lleva a tu pelotón a la zona segura Nadie se queda atrás Que déjale a control Si, si ya tenemos la madre Que rico me he hecho estos pedazos de basura Ya vi No, güey Puro suat Espeche aquí, madre Si Enemigo entrando en el área Madre, hay uno en la torre, madre Aquí encima Nosotros People No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Abajo Madari Está bien, está bien para que yo le aguanto Los enemigos se están cayendo en la zona, miren el cielo Aquí está el higueputa campero Calle, marrano La otra tiene una puerta, madre Está del piso de arriba, soy yo . . . . . . Hola, Bob No, pero es que campero Bob ¿Qué te está diciendo Abajo? Esto es un campero mierda Pedazo de malo . . . Toma, hijo de puta, que rico Matelo, por favor, matelo Ay, que madre Volvirse a tu posición Ve con todo Hola, Bob No aprendes, Bob Un pelotón enemigo rastrea nuestra ubicación, cuidado Contra Bien, por usted, ma Son los mismos, ma Lo están buscando con la vara del que lo pueden ver El resurgimiento terminará, que valga la pena Resurgiendo, ve por la venganza Me lo haga el Bob No, mano Bien Tome Bien Tome Tome Bob malparido Tome Bob malparido Tome Bob malparido Tu compañero volvé a la batalla Buen trabajo Falta uno, ah Tu pelotón llegó Creo que sí, más le salió Objetivo de recompensa desaparecido Perdimos el contrato Liquidación finalizada Los precios son normales Ya cayó, Tavo Soldado enemigo acercándose Voy a poner ustedes Vaya, vaya para donde Vaya para donde el novio Vaya para donde el novio, perra Es una perra De la vuelta con usted, manito Pedazo de manco Tienda, tienda Tome manco Tienda, 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 tienda Tienda, tienda, tienda Vaya la tienda T microbial, tienda, 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 tienda Tenda, tienda, tienda Tu solo puede comprar un arma Tenda mal Me voy a agarrar Todo bien Voy, voy, voy Tomé Cuidado, mamá Ya la tenia, aguanta No pierdas, nunca encontrándose mayor valor Vale más la pena Mal parido Casa acercándose Quedan cuatro, estemos alerta Avancemos hasta la zona segura Quedan Quedan tres más De hueón Deja los que se vuelen allá, deja los que se vuelen allá Quedan dos Quedan dos No Lo mejor es ir a la zona segura Hay mucho terreno que recorrer Ataque aéreo, a cubierto Nadie Me cagó Seguí Seguí Voy Tengo La Ah, me he picado el gas Placa, placa, placa Recargue No, 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 no Tomen, tomen, tomen Bien, playa, bien, brinda, brinda Me la debía, madre, me la debía, madre Claro Vea, es como un dos huevos Estaba igual que yo el más, estaba horrible Qué rico, tome la Pero yo lo vi a él y él a mí no Nos vamos ganando una, pa Bien Está horrible yo, madre Esa va por esta semana Al chile que sí Esta semana de mierda, sí, al chile, madre Y por esos, y por esos basuras, colombianos Sí, sí, qué rico, me eché a Bob Qué rico me eché a Bob, madre Hola, Bob Y tome, hijo de puta Si fueron los dos Madre, la quebrada de cámara que le hice yo a ese madre, güo Qué rico Lo dejé, pero como locos Se me cagaron las balas y todo, madre Madre Qué veo, madre Todavía dicen que está vomitando Que le dio vértigo Sí, güo Sí, bien Gracias.